Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de este curso de Asterix Hoy tenemos una introducción a la arquitectura de Asterix cuáles son sus componentes y veremos como acceder a la clave de Asterix y ejecutar algunos comandos básicos Bien, esta es una imagen de extraña de la wiki de Asterix donde básicamente podemos ver como está estructurada la arquitectura de Asterix entonces contamos con un núcleo o el pbx-core que contiene el dial plan primero que todo, contiene unas aplicaciones, unos recursos unas interfaces que es el manager interface y el command line interface adicionalmente encontramos los drivers de los canales entonces básicamente aquí vamos a encontrar Daddy, Zip, X2 y H323 estos canales básicamente son los medios con los cuales nos vamos a intercomunicar con otras plataformas entonces por ejemplo, para intercomunicarnos con un teléfono IP podríamos utilizar tecnología ZIP o control software IAX2 Daddy para utilizar tarjetería análoga y H323 para interconectarnos con otro tipo de plataformas por ejemplo, Nortella, Valla, Cisco, este tipo de cosas podría servirnos H323 Bien, y por último encontramos los controladores y los conversores entonces aquí tenemos algunos controladores del CDRE el CDRE, el CDRE es el reporte detallado de llamadas o Call Detail Report con codex de audio y video formatos y controladores de archivos y formatos y configuración del sistema vamos a ver un poco más en profundidad esto entonces primero el núcleo del pbx o como lo vimos acá el core del pbx básicamente es el encargado de realizar la carga de los módulos dinámicos provee los tiempos del sistema todo el tema de sincronización lee los archivos de configuración de nuestro pbx es el que permite ejecutar aplicaciones más adelante tal vez en dos capítulos vamos a comenzar a ejecutar aplicaciones desde Asterix el núcleo también procesa las peticiones del plan de marcado básicamente con esto yo puedo saber decirle a nuestro pbx cuándo va a llamar, cuándo va a colgar una llamada cuándo va a transferirla todo este tipo de cosas las hace el núcleo del pbx se crean instancias de los canales y permite conversión entre formatos, codecs y otros protocolos por eso es que la telefonía IP y con Asterix yo puedo integrar sistemas análogos con sistemas digitales o telefonía tradicional con telefonía IP este tipo de cosas las permite hacer los módulos en Asterix entonces básicamente los módulos son archivos con extensión .so lo vamos a encontrar en usr lib asterix modules y básicamente este es el gran resumen de los módulos que tiene Asterix entonces por ejemplo encontramos el channel drivers básicamente es el que se comunica con dispositivos que traduce la señalización o los protocolos al núcleo tenemos las aplicaciones del dial plan o del plan de mercado esas son las que proveen al sistema la funcionalidad de hacer unas llamadas por ejemplo realizar una llamada reproducir una llamada colgar una llamada, etc. los recursos los recursos básicamente se encargan de proveer recursos a Asterix recursos puede ser la llamada en espera o funcionalidades como el parqueo de llamadas los códices los códices básicamente acá viene decodificación y decodificación y lo que se encargan es decodificar y decodificar tanto audio como video entonces más adelante veremos los tipos de códices que están disponibles en Asterix tanto para audio y para video también veremos cómo instalar códices que no vienen incluidos en Asterix dentro de nuestro PBX el file format drivers básicamente se utiliza para guardar o salvar medios a disco duro en un formato particular entonces con Asterix se puede generar archivos por ejemplo .wav o gsm que los va a generar el mismo PBX a través de acciones que yo voy a realizar el CDR o Call Detail Record él también tiene un driver básicamente éste se encarga de escribir los logs de cada llamada que se realiza a través de nuestro PBX entonces con esto yo puedo generar reportes de quién llamó a dónde llamó cuánto se demoró por qué canal está realizando la llamada este tipo de cosas la podemos realizar mediante el controlador de reporte detallado de llamadas el Code Event Log o CEL básicamente también tiene un controlador es muy similar al CDR pero los registros son más detallados ya que puedo ver información más precisa de qué está pasando por mi PBX básicamente el CDR simplemente son reportes de tiempos de destino, origen y este tipo de cosas con el CEL vamos a poder ver reportes más detallados bien me faltan los Bridge Drivers básicamente son los que proveen al sistema los métodos de hacer puenteo de llamadas entre varios participantes de una llamada con esto por ejemplo poder hacer una conferencia o sea transferir una llamada este tipo de funcionalidades me lo permiten los Bridge Drivers entonces básicamente lo que explicamos es todo esto que hace cada uno de estos componentes bien aquí vemos el Command Line Interface y el Manager Interface entonces vamos a explicar las diferentes interfaces que nos provee Asterix el primero es el AMI que significa Asterix Manager Interface este básicamente es un modelo cliente-servior lo que me permite esta interfaz es que desde un programa cliente pueda conectarme a Asterix mediante protocolo TCP y IP para leer eventos y ejecutar algunos comandos de Asterix que significa esto que puedo generar un programa que desde mi computador pueda controlar algunos eventos de mi pbx por ejemplo generar una interfaz donde pueda ver que extensión esta ocupada con quien esta llamando ver ese tipo de información la puedo ver a través del AMI de Asterix de hecho AMI se utiliza bastante para generar paneles de operadora generar paneles de control de mi hardware para ver el estado del hardware todo eso se puede lograr con programación a través del Asterix Manager Interface o la conexión hacia el Asterix Manager Interface AGI es otra interfaz de Asterix significa Asterix Gateway Interface me provee una interfaz estándar para que programas externos puedan controlar el plan de marcado que quiere decir esto que yo puedo desarrollar un script en python en php en c en perl en ruby en .net casi que soporta la mayoría de los lenguajes de programación para poder hacer un script que se conecte a Asterix y ejecute funciones de Asterix o incluso que se conecte a una base de datos o que se conecte a un web service todo esto lo puedo lograr mediante programación AGI de esto existen varios sabores existe fast AGI dead AGI hay bastante no creo que durante este curso alcancemos a ver programación AGI no esta contemplado la idea es mas adelante lanzar un pequeño curso o taller de como programar AGI y por ultimo una de las interfaces mas importantes es la CLI o command line interface o interfaz de linea comand básicamente esta es la que vamos a trabajar durante todo el curso por aqui es donde vamos a hacer debug vamos a administrar nuestro pbx desde aca la CLI permite a los administradores del pbx consultar el estado del sistema podemos ver que extensiones están registradas hacia donde están registradas desde que dispositivos se esta registrando a ver si es un teléfono ip un softphone este tipo de cosas la podemos hacer desde la CLI podemos recargar o reiniciar el sistema por ejemplo si hicimos un cambio de configuración podemos recargar la configuración de Asterix para que tome este cambio o simplemente reiniciar el sistema en caso de que así lo necesitemos podemos actualizar valores en tiempo real por ejemplo si tengo una cola de llamadas puedo agregar en tiempo real agentes a estas colas o como lo mencionamos crear extensiones de una vez desde la desde la CLI de Asterix y ejecutar casi que cualquier acción de administración desde la interfaz de linea de comandos también permite ver la ayuda del sistema por ejemplo acá estamos ejecutando el comando help y nos haré ayuda bastante útil de cada uno de los comandos que podemos utilizar dentro de Asterix bien entonces ese era el esquema general de la arquitectura de Asterix vimos las interfaces que componen el núcleo para que se utilizan los drivers o controladores de los canales y los controladores y conversores de archivos o de codex o de protocolos bien ahora vamos a interactuar a hacer nuestra primera interacción con Asterix en el capítulo anterior ya compilamos Asterix espero que a todos les haya salido bien el laboratorio para ingresar a la click de Asterix ejecutamos Asterix seleccionamos Asterix menos R y nos va a aparecer la versión de Asterix perdón la versión de Asterix que tengo instalada nos aparecen algunas cosas de la licencia que es software libre y nos aparece que ya estamos conectados al Asterix el PID o el ID del proceso y nos dice nos aparece este mensaje verbosity is at least one básicamente este es el nivel de detalle de lo que vamos a ver en la consola se le dice verbose o yo le digo en español el nivel de detalle que quiero ver entonces otra forma de entrar a Asterix para aumentar este nivel de detalle es ejecutando o pasando como parámetro la letra B pequeña en este caso lo estoy pasando tres veces y vemos que dice que verbosity estaba en uno y ahora es tres esto es lo recomendado para que ustedes puedan ver los eventos en tiempo real en Asterix en el próximo capítulo cuando comiencemos a configurar extensiones vamos a ver lo importante que es este nivel de detalle no espero ni dejarlo tan alto porque a veces no vamos a poder ver lo que está pasando en nuestra pbx por la velocidad de los eventos y por la cantidad de eventos y tampoco es bueno dejarlo en uno porque nos estaremos perdiendo varias cosas bien entonces observamos que está en la cli Asterix porque nos aparece un prompt diferente nos dice que estamos dentro del servidor y nos aparece el símbolo de la cli listo entonces vamos a comenzar a ver algunos comandos muy básicos de la cli de Asterix por ejemplo el primero es ver la ayuda entonces con el comando help vamos a ver la ayuda que nos proporciona la cli entonces por ejemplo nos dice que para ejecutar un comando debemos anteponer el símbolo de admiración entonces por ejemplo si yo quisiera hacer un ping a mi gateway sin salirme de la cli de Asterix podría ejecutarlo de esta forma y estoy ejecutando un comando de linux desde la cli de Asterix o por ejemplo voy a hacer un cat a un archivo de configuración de Asterix perdón por ejemplo ahí ejecuté un cat al archivo etc.passwd para ver los usuarios que tengo configurados en mi sistema entonces como ven puedo ejecutar varios comandos de linux desde acá sin salirme de la cli de Asterix acá ustedes ven esto estático pero a medida que comencemos a interconectar dispositivos con Asterix esto no parará de moverse vamos a ver muchísima información en esta cli listo vamos a ejecutar nuevamente el comando help por ejemplo vamos a recargar la configuración de nuestro Asterix básicamente decimos core reload y vemos como se está recargando toda la configuración de nuestro pbx básicamente de los archivos planos que están en ETC Asterix y va a recargar toda esta configuración por ejemplo vamos a decirle core stop now y dice que sea desconectado de Asterix por ejemplo si ya queremos conectarnos a Asterix nuevamente como leímos la instrucción de que detuviera el núcleo dice que Asterix no se está ejecutando entonces para eso vamos a iniciar nuevamente el proceso de Asterix listo ya estamos nuevamente dentro de nuestro Asterix por ejemplo que pasa si queremos aumentar el nivel de detalle que no sea 3 sino que sea 20 y no salirnos y ejecutar 20 veces la B pasarle como parámetro la B pequeña entonces básicamente podríamos ejecutar el comando core set verbose y decirle 20 con esto tendremos un mayor nivel de detalle listo vamos a ver un par de comandos más por ejemplo CoreShow Applications con CoreShow Applications puedo ver todas las aplicaciones que están disponibles en Asterix por ejemplo hay una aplicación llamada Answer que lo que permite es contestar una llamada cuando un canal o un teléfono esté timbrando este por ejemplo Background que reproduce un audio mientras espera para dígitos por ejemplo para crear un IVR pasar un audio con un menú para este tipo de cosas me sirven este tipo de aplicaciones estas aplicaciones las vamos a comenzar a ver en dos clases vamos a interactuar ya con el taller plan y las aplicaciones de Asterix bien para salir del click básicamente con exit nos desconectamos de la click eso no quiere decir que Asterix va a dejar de ejecutarse podemos comprobar esto con slash etc en el punto de Asterix status y nos va a decir que Asterix se está ejecutando bien para terminar por hoy les voy a solicitar que vayan instalando un softphone en sus equipos desde los cuales están conectados no en el servidor Asterix sino desde donde estamos gestionando el PBX puede ser si tienen un equipo Windows un equipo Mac un equipo con Linux o si tienen más equipos instalar dentro de su red instalar varios softphones para que creemos varias extensiones y nos intercomuniquemos entonces aquí en este sitio web en hotfix.net hay un top 5 de softphones totalmente gratuitos pues son unas recomendaciones personales por ejemplo para la gente que está utilizando Debian o Ubuntu recomiendo Linfon este básicamente lo pueden instalar con apt-get install linfon es bastante bueno solo soporta tecnología zip también les recomiendo instalar Zyper este soporta el protocolo IAX también sería bueno que lo instaláramos este se puede instalar tanto en Windows como en Linux incluso en Mac para la gente que tiene Windows les recomiendo muchísimo como 13x lo pueden descargar de 13x.com descargan el instalador de Windows y lo instalan también para Windows está Xlite prefiero utilizar 13x pero pues la idea es que ustedes también hagan las pruebas y pues nos retroalimenten y para la gente que utiliza sistema operativo Mac les recomiendo el softphone llamado Blink y bueno la idea es que lo instalen durante la semana me pregunten si tienen dudas con la instalación del softphone ya que es indispensable para que configuremos un par de extensiones en el próximo capítulo y ya comencemos a hacer llamadas entre extensiones y bueno eso es todo por este capítulo nos vemos la próxima semana y ya y ya y ya